Esta noche, Mateo Castañeda, abogado de Dina Boloarte, arremete contra Carlos Morán, asegura que buscaba ser ministro y dice tener pruebas. Es el general Morán quien me ha estado llamando insistentemente para reunirme con su ahijado, el coronel Harvey Colchado. Es una celada. Además, José Domingo Pérez aún no aclara sobre reveladora foto en reunión con su amigo Jaime Villanueva. Que yo haya almorzado, que yo haya departido momentos particulares y privados, no. Y también el retorno de Shakira. Poder Judicial ordena reincorporación de Zoraida Ábalos como fiscal suprema. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Soy Milagros Leiva. Hay demasiada información. No tienen idea. Bueno, vamos a empezar por Zoraida Ábalos. La sorpresa del día. Ella casi está cantando un tango. Va a regresar. Quiere regresar por todo lo alto. El Poder Judicial ha ordenado la reincorporación de Zoraida Ábalos como fiscal suprema. Titular del Ministerio Público. ¿No es cierto? Podemos ver el tuit de Zoraida. Ahí está. Este es el que me encanta. Justicia. Estoy de vuelta. Ay, Zoraida Ábalos. Si existiera justicia, usted... Bueno, ¿qué quiere que le diga? Usted ya sabe lo que pienso. De su gestión, con los ojos tapados frente a los grandes entuertos de Vizcarra y de Pedro Castillo. Mientras más grande es la tormenta, más fuerte es el resplandor del sol al amanecer. Bueno, ¿qué tal? Bueno, ahí está la resolución legislativa. Poeta había resultado... Bueno, sabe Dios de quién habrá sacado esa frase, ¿no? Pero Zoraida Ábalos, ahí está la resolución. Imagino que ella ya cree que va a volver a ser fiscal de la Nación. El Poder Judicial ha ordenado su reincorporación. Hoy día lo vamos a tratar, por supuesto. Y esto hay que recordar que el 21 de junio del año pasado, con 71 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones, la señora Ábalos fue inhabilitada por el Congreso. Bueno, falta hoy día la apelación del Congreso que subirá la Corte Suprema y luego falta el TC, ¿no? O sea que esta historia todavía no ha terminado. Hay que recordar, pues, que la señora Librejur, ¿no? La fiscal Librejur, la mujer que tenía en su CV diplomados, que sabe Dios de dónde lo sacó porque ni siquiera ha recordado a sus profesores, fue una mujer que tuvo demasiadas críticas, ¿no? Pero también, por supuesto, varios hallayeros. Hoy día en RPP le ha dado una entrevista a Carlos Villarreal y le ha dicho, ¿no?, de que evidentemente ella le ha tomado por sorpresa toda esta reincorporación y que va a esperar y que va a actuar de acuerdo a ley, pero por supuesto que quiere regresar a su lugar, ¿no? ¿Qué dicen los expertos? Ah, vamos, hemos preguntado a varios abogados si esta resolución procede a la restitución inmediata y cuáles son los escenarios. Aquí está la respuesta. Esta resolución emitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Superior de Justicia de Lima reincorpora a la doctora Zoraida Ábalos en su cargo de Fiscal Supremo. Pero esta es una sentencia de primera instancia, la cual puede ser impugnada por el Congreso de la República y seguramente que así lo va a hacer. Y esto va a seguir su curso y se va a resolver por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia. Mientras tanto, esta resolución no se puede ejecutar, salvo que la defensa de la doctora Zoraida Ábalos pida su ejecución adelantada. ¿Qué podría hacer? Lo que estamos viendo ahora es un recurso que ya ha sido empleado por otras autoridades que han sido sancionadas por el Congreso para evitar la sanción, como los miembros de la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo. Esta sala deja en libertad al Congreso para continuar o volver, en todo caso, que es lo que yo entiendo de su parte resolutiva, que puede volver a sancionar a Zoraida Ábalos, especificando las razones por las cuales la sala esta vez ha declarado que no se ha motivado su resolución legislativa que la destituye. Veremos ahora si es que el Procurador del Congreso acude al Tribunal Constitucional para que declare nula esta resolución o la confirme. Hay que tomar en cuenta que esta sentencia que ha emitido la Tercera Sala Constitucional de Lima no es una sentencia todavía firme, sino que recién es una sentencia de primera instancia. Es decir, el Congreso de la República, a través de su Procuraduría, puede apelar esta sentencia a una segunda instancia, que es la Corte Suprema de Justicia de la República. Cuidado con los que piensan que mañana Zoraida Ábalos regresa a la Junta de Fiscales Supremos. No es así. Todavía hay mucho pan por rebanar, ¿no? Es un primer punto. El Poder Judicial, en realidad, lo que está ordenando es que el Congreso clarifique su informe. Que el Congreso emita un nuevo informe. La sentencia en un proceso de amparo no declara a Zoraida Ábalos inocente o culpable. Tampoco dice que no cometió o que sí cometió una infracción constitucional. Lo único que ordena, ¿no es cierto?, el Poder Judicial es que se reproduzca el procedimiento. Anula la decisión del Congreso. ¿Y el Congreso qué cosa tiene que hacer? Emitir un nuevo informe. Y, por supuesto, lo dice en el punto 2, dejar a salvo la potestad del Congreso de la República para que proceda conforme a sus atribuciones constitucionales con relación a los actos que le fueron imputados a la demandante como infracción constitucional. O sea, la cancha, garantizándole el irrestricto respeto a sus derechos fundamentales, por supuesto, al debido proceso. Pero la cancha hoy día, la pelota está en la cancha del Congreso. ¿Qué hará el Congreso? Bueno, imagino que va a pelar. Así que Zoraida Ábalos todavía va a tener que esperar, creo que un momento. Yo sí creo en el debido proceso, aunque ya no existen procesos en nuestro país. Y vamos a ver qué ocurre. Bueno, antes de darle la bienvenida a mi invitado, tengo dos buenos invitados hoy día. Vamos a hablar de Audifon. Audifon tiene sordera, escuchas una cosa por otra, tienes que subir el volumen de la radio, del televisor. Audifon tiene la solución a tu problema de audición. Con la mejor tecnología alemana, ellos ensamblan audífonos personalizados, hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon se caracterizan por tener especialistas capacitados para dar el mejor servicio, fabrican prótesis auditivas en 3D y las tienen listas en 48 horas. Audifon está en Lima y en las principales ciudades del Perú. Las citas las puede hacer al 983-402-173. Experimente la libertad de una buena audición. Y por supuesto, nosotros queremos escuchar todo lo que tiene que decir el ministro César Vázquez. Es ministro de Salud, como ustedes saben. Vamos a hablar también un poco de salud, pero vamos a hablar de política pura y dura, porque él es un hombre muy político. ¿Y por qué hemos estado recordando todo el archivo del general Morán? Ah, no saben todo lo que está pasando con el general Morán. Ah, ¿para qué te metes en Honduras, Morán? Con tu pata del alma, con Mateo Castañeda. Yo les dije ayer que ese dúo tenía varios secretos. Que contrario, hoy día Mateo le ha mandado un misil, pero teledirigido. Ahora les digo de qué se trata. ¿Y por qué lo hemos llamado al doctor Vázquez? Y le agradezco haber aceptado. Porque hemos recordado el archivo el día del cierre del Congreso, cuando Salvador del Solar va con todo su gabinete para hacer la denegación fáctica. ¿Se acuerdan? Cuando había pues toda esta... He visto otra vez la cara de Marisa Clave, de Indira Huynca, gritando, ¡cierran el Congreso! Y en un momento quisieron censurar al presidente Olaetchea. Y entonces tomó el lugar de presidente momentáneo del Congreso, el doctor César Vázquez. Y con una buena muñeca política dirigió el debate. Y él estuvo en un momento histórico, para mí terrible, porque yo no creo que se hagan de disolver congresos, por más espantosos que sean. Y entonces hoy día también está un momento bien álgido, porque está en el gabinete de la presidenta Boluarte, que está pues como piñata, ¿no? Le está cayendo fuego graneado. Doctor Vázquez, buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Milagros. Gracias por la invitación. Bien, gracias a Dios. Le agradezco su presencia. Usted es un hombre, bueno, uno de los mejores cuadros políticos de Acuña, ¿no? No, por gusto dicen que usted es la cuota de APP en el poder de Boluarte. Ella está en una situación muy complicada hoy. Hay ya pedidos de vacancia. He visto la cara de la fotografía de la congresista Susel Paredes, ¿no es cierto? Ya presentando una moción de vacancia con Ruth Luque, ¿no? Hay varios que dicen que esto es insostenible y que ella no puede llegar al 2026 después de todo lo que se sabe. ¿Cuál es su lectura? Bueno, en principio, Clara, como siempre, ¿no? No soy una cuota partidaria en este gobierno, pero sí soy un ministro convencido de que estoy formando parte de un gobierno que sufre acoso, persecución, un gobierno que está intentando con todos sus esfuerzos hacer las cosas bien y le está devolviendo al país cierta ruta de paz, de tranquilidad y desarrollo, pero que ante intereses oscuros de gente que no ha ganado una elección, pero que siempre hasta años está acostumbrado a vivir de la mamadera del gobierno, están infiltrándose en varias instituciones. Y hoy por hoy todo avisora y hace ver de que hay una utilización de cierto sector del Ministerio Público que se ha demasiado politizado, por cierto, para arrinconar a este gobierno. No hay para mí un claro intento de golpe de Estado que se quiere dar desde esas líneas y que nos preocupa como país, ¿no? Porque no están atacando a la persona, sino a la institución presidencial. ¿Para usted hay un intento de golpe de Estado desde el Ministerio Público, doctor Vázquez? Yo creo que hay fuerzas oscuras que manejan gran parte del Ministerio Público. Uno nunca puede... ¿Fuerzas caviares? Tú lo has dicho, ¿no? Más que nadie. O sea, esas fuerzas caviares manejan gran parte del Ministerio Público. Yo estoy preguntando, yo estoy preguntando, pero quiero saber su... Cuando se dice fuerzas oscuras... Si uno analiza y ve cómo se están dando las cosas, mira cómo hay una respuesta de cierto sector del Ministerio que son respuestas más políticas que legales. El día anterior cierran una unidad policial que apoyaba a ellos, en la madrugada sale una orden de captura al hermano, se da el vuelto político inmediato... O de repente Edina Boluarte sabía que iban a detener a su hermano y le cerró, le cortó una pata a la mesa de FICO. Pero para darse cuenta de eso se necesitan ni siquiera dos dedos de frente. A ver, para comenzar, se impidió la... en la captura no se impidió. Lo que ha hecho este gobierno claramente es que hay dos entidades policiales que están cumpliendo una misma función. Ha retirado a una entidad y la otra ha cumplido perfectamente su función. La intervención se ha dado perfectamente y este cambio se ha ido haciendo con un análisis previo. Además, la persona que dirigía esta entidad, la Diviar, claramente tiene un accionar político. Yo lo puedo suscribir hoy que el señor Colchado va a ser candidato a algo y lo vamos a ver compitiendo seguramente con nosotros los políticos próximamente. Y está en su derecho legítimo como ciudadano de poder hacer política y participar en ella, pero creo que no haciendo uso de su cargo. Entonces, hoy por hoy, lo que vemos es prácticamente una politización clara de gran parte de este organismo como es el Ministerio Público y que pretende arrinconar al gobierno. Ya, pero a ver, lo he escuchado con mucha atención. No sé si Colchado quiere ser político. A mí me queda claro que Colchado es un actor. A mí no me queda duda. Yo lo suscribo que no voy a ver de candidato a algo. ¿Se cree eso? Sí, sí, sí. No, yo creo que a él le encanta la cámara, como le encanta la cámara a Vela y a Pérez. O sea, creo que se cree... Un gran protagonismo porque quiere una candidatura. No me queda ninguna duda. Bueno, no lo sé, pero digamos, no vayamos a la bola de cristal que no tenemos, pero sí a lo que ha sucedido en las últimas horas y lo que ha contado el general Morán es que Mateo Castañeda fue casi como emisario de la presidenta a proponerle a este señor coronel, al coronel Colchado, un intercambio de figuritas. Le preocupaba mucho la situación judicial de su hermano y prácticamente dijo que si todo, pues, había una ayuda y un largo etcétera, iba a fin de año, ¿no? Se vienen los cambios. Eso intentaron con Vika y luego con él. Le preguntaban si había alguna ojeriza con la presidenta, luego viene el combazo y después de eso le dicen que para que se olvide todo, digamos, para que vuelva el cauce al... No, el cauce del río a un estado normal, pues, él de repente puede dar información de cosas turbias de la actual fiscal Villena y hablan del intercambio de figuritas. Entonces, la presidenta ha estado en una reunión, doctor Vázquez, con Mateo y con Morán y ellos, Morán, ha llamado a Colchado. ¿Qué hacía la presidenta ahí? Bueno, la presidenta se habló con su abogado. Sí, pero estaba con Morán. Pero mire, lo de Morán... Morán, o sea, usted conoce a Morán, sabe quién es Morán. Claro, la carta de Mateo Castañeda creo que derrumba todo eso, ¿no? O sea, Morán estaba atrás de un ministerio y creo que ha atendido toda esta celada. Obviamente, si le hubiesen dado el ministerio a este gobierno, estuviera tranquilo del otro lado. Yo creo que aquí, como bien te lo dije al inicio, hay intereses oscuros y están haciendo una cuestión de estado. Mira, pretendiendo tumbar a un gobierno, ¿por qué? O sea, ¿usted cree que Morán se vengó de Dina porque no le dio chamba? Obviamente, miren, ¿por qué están teniendo a tomar el gobierno? Y dénse cuenta, porque simplemente el hermano de la presidenta supuestamente está recolectando firmas para formar un partido. O sea, eso es un crimen ya, ya cárcel. No, 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 usando prefectos, usando plata del presupuesto, eso sí es delito. Imagínate, nadie dice que no se investigue, pero caramba, una red criminal que merite una detención preliminar, detención preventiva. Yo solo digo, si todo este esfuerzo de gran parte de la fiscalía que está orientándose así a estos casos mediáticos, solo una partecita de eso se dedicaran a hacer con la misma fuerza para los sicarios, para los torcionadores, seríamos el país más seguro del mundo. Entonces, hay una clara mediatización de la justicia que está haciendo que se pierda objetividad y credibilidad en una institución que es tutelar y que deberíamos todos respetarlo. Y no lo digo yo, entre los mismos fiscales se acusan que hay redes criminales adentro. O sea, imagínate con toda esta acusación, qué garantía podemos tener nosotros, los ciudadanos de pie, los políticos, de una institución que entre ellos se acusan que hay redes criminales adentro. Realmente esto es preocupante y de hecho seguramente quienes manejan los hilos desde atrás se quieren aprovechar para generar y agotizar la crisis y buscar un adelanto de elecciones. Porque esos poderes oscuros hace tiempo que han perdido sus gollerías en este gobierno y se han acostumbrado a manejar gobierno tras gobierno usando a los gobernantes de turno y aprovechando sus debilidades para vivir del Estado sin haber ganado nunca una elección. Eso es, eso es. O sea, usted lo define como que los caviares están desesperados porque Dino no les da chamba. No hay otra, no hay otra explicación. Ahí está tanta coincidencia. Y Morán está en su propia venganza personal porque Dino tampoco le dio trabajo. Claro, y forma parte de ese grupo también. Ah, bueno. Morán es un caviar, bueno, hay quienes dicen que es un lagarto porque era el brazo derecho de Vizcarra. Pero hubieron muchos caviares cerca a Vizcarra y lo utilizaron. ¿Qué piensa usted de Morán? Y lo utilizaron. ¿Qué piensa usted? Porque usted estuvo ese día cuando Morán fue con Salvador del Solar a propiciar la disolución fáctica, ¿no? Claro, yo no los dejé hablar porque obviamente, como tú bien lo has recordado, censuraron a la mesa directiva y corresponde de que haya una mesa provisional. Yo asumí porque había postulado en la mesa directiva que perdió y me correspondió asumir. Y obviamente lo que se estaba discutiendo en ese momento era la censura a la mesa directiva, ¿no? Cuando yo estaba dirigiendo esa mesa provisional. Pero ya había llegado Salvador del Solar. Ya había llegado con Morán y con su país. Pero llegaban para cerrar el Congreso. Para cerrar el Congreso. Pero no me correspondía a mí ver ese tema porque yo estaba viendo la censura y por eso yo no los dejé hablar. Yo sé, me acuerdo mucho. Y ahí hicieron todo el berrinche que hicieron. ¿Y qué ganó el Perú con el cierre de ese Congreso? Nada. Y te voy a hablar una cosa práctica. ¿Pero qué piensa usted de Morán? Que es parte de toda esta fuerza oscura que contienen intereses. Usted le ha preguntado o sabe, no sé si ha logrado hablar con la presidenta o el luarte. ¿Es verdad lo que dice Mateo Castañeda, que él quería ser ministro del Interior? Lo dice claramente, lo ha escrito con puñe y letras. ¿Pero usted sabía de esto? ¿Le ha preguntado a la presidenta? No, no, no. Yo me he enterado con los medios. No he tenido la oportunidad de hablar de eso. Vamos a leer la carta porque la audiencia dirá de qué carta están hablando. Bueno, recuerdan que ayer el general Morán ha salido a un road show mediático. Le ha dado entrevista a Nicolás Lucar. Y hoy día también le da una entrevista al diario El Comercio, a Sebastián Ortiz, donde cuenta obviamente que la presidenta estaba haciendo un ultimátum acolchado y que qué horror, ¿no? Que se reunieron tres veces y que Mateo Castañeda fue el que le pidió reuniones con el coronel y que él decía con un coronel, ¿no? O sea, yo no le creo nada, bueno, yo he partido, ayer he hecho mi disclaimer, ¿no? No le creo a Morán. Me van a perdonar porque eso de que mi abogado quería reunirse con un coronel, ¿qué coronel? Con mi hijo, ahí hubiera empezado, ¿no? Con mi ahijado, a quien yo protegí, a quien yo crié, quien yo creo que es MacIver, ¿no? O sea, ellos dos se creen Batman y Robin, más o menos como Rafael Vela y como José Domingo Pérez. Pero bueno, ya contó su historia y él era el héroe nacional, según Nicolás Lucar, y todos los que quieren creerle. Pero hoy día Mateo Castañeda le ha escrito una carta, bueno, a él no, a la opinión pública, y ha dicho lo siguiente y quiero comentarla con el ministro Vázquez, dice, que lamenta las declaraciones de Carlos Morán, mi amigo y mi cliente, aprovechando mi encierro en una mazmorra, dice, comprendo su frustración por no haber conseguido ser ministro del interior de este gobierno, cosa que me pedía y presionaba insistentemente como amigo en la idea de que, como soy abogado de la señora presidenta, podía lograrlo. Pero siempre le explicaba que esa no era mi función y además le trataba de convencer que él no podía ser ministro por sus vínculos con Vizcarra, obvio. Tengo pruebas, dice, tengo pruebas. Esto es demasiado. Además de los registros telefónicos, que fue Morán quien me solicitó con insistencia reunirme con Colchado. O sea, lo que dice Castañeda es que es al revés. No fue que él quería hablar con Colchado, sino que Morán le tendió una trampa, que él le insistía hablar con Colchado para demostrar su supuesto manejo de la policía para ser ministro. Ahora intenta ayudar a Colchado, de quien es su padrino. Bueno, en eso yo coincido con Castañeda, le está lavando la cara a Colchado. He hecho conocido en los medios policiales porque siempre juegan juntos, entre comillas. Hace un tiempo, eso es lo grave, ¿no? Ministro Vázquez, no sé qué pensará usted, pero hace un tiempo Morán me pidió que le ayude a cobrar una comisión de dos millones de soles. O sea, encima coimero, ¿no? Porque si cobras comisión, Morán, es que eres un gran coimero. Uno no tiene que llegar al Estado para cobrar comisiones. Pero, ¿qué dice su abogado? O sea, ya estos son palabras mayores. No es un desconocido. Es un hombre que le sabe todos los pecados porque lo está defendiendo, además. Dice, hace un tiempo Morán me pidió que le ayude a cobrar una comisión de dos millones de soles por la compra de helicópteros, y entre comillas, entre paréntesis, y otras cosas. Y me pidió que facture por inexistentes servicios legales a una empresa a la cual me negué categóricamente. Hace pocos meses me reunió con empresarios de Israel en el cuarto piso del Hotel Pardo, tres varones y una mujer, para hacer una demostración de chuponeo. O sea, Morán siempre chuponeando, ¿no? Supuestamente. Siempre metido en temas de chuponeo. ¿Qué quiere Morán? ¿Escucharle a todo el mundo? No lo sé. Y me pidió que intervenga para que el Ejecutivo, Ejército Marina, Fuerza Aérea y Policía compren esta tecnología. No lo hice. Borró me negué. El road show mediático que realiza es para posicionarse políticamente de cara a la acusación constitucional que tiene en el Congreso. El problema no es la compra de patrulleros. El problema es su enriquecimiento ilícito que pretende resolver con factura de falsos servicios de asesorías de seguridad durante varios años a razón de 16 mil soles mensuales. Lamento que hayan personas que no conozcan los antiguos linderos de la amistad del honor y la decencia. Y ahora el objetivo de Morán y su ahijado es tumbarse a la presidenta y a varios congresistas de la república. ¿Qué piensa de esta carta que es un misil directo al estómago de Morán? Que es categórica y que desborona toda la estesis que quiere pintarlo como héroe a Morán. Pero bueno, a ver, Mateo con esto ayuda a la presidenta. Es su abogado. Y está como abogado creo que también además de tener esa responsabilidad de tratar de defenderlo, sabe que lo que dice tiene que probarlo y tiene que sustentarlo. Y como abogado es consciente de la responsabilidad de lo que acusa y lo que dice. Pero la acusación es seria. Le está diciendo que él quería cobrar una comisión de dos palos. Entonces, imagínate. Yo no creo que Castañeda escriba eso y lo diga. Sin pruebas. Sin pruebas. O sea, ahí nomás ya estamos hablando de la catadura de quienes están saliendo como descubridores de la pólvora y de la corrupción que hoy se quieren pintar como los héroes cuando creo que en el fondo son villanos. Pero, a ver, existió una reunión con Boluarte. Es un tema que se tiene que investigar. Pero usted no le ha preguntado nada a la presidenta. No, no le he preguntado. La verdad es que nosotros seguimos un poco concentrados en el trabajo. No he tenido la oportunidad de conversar estos temas con la presidenta. Pero no puede tapar el sol con el dedo tampoco, doctor Vázquez. O sea, la presidenta tiene serias sospechas. Primero está su huayquí, Oscorima, con las pulseras, el Rolex. Usted se ríe, pero ya esto es demasiado. Ahora dice que hasta Arete, ¿no? También García Luis Butona. Mira, mira, milagros. Y no es que quiera desmerecer las investigaciones. Todas las investigaciones tienen que seguir su curso. De acuerdo, nadie se opone. Lo hemos dicho reiteradamente y la presidenta primera en que se someta a las investigaciones. Pero querer arricionar y tomarse un gobierno por un tema como el que mencionaba, de la búsqueda de firmas y uso de los prefectos. O por el tema del reloj, que se investigue lo del reloj, pero pensar que una coima para una obra, una transferencia de millones es un reloj, yo creo que hay que ser poco práctico. ¿Es muy poco? No, definitivamente no se trata de eso, o sea, yo creo que hay una exageración brutal en el manejo porque el interés... No, 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 no. ...al gobierno. Un gobierno que hasta ahora nadie lo ha acusado, mira, año y medio de coimas, de venta de obras, como normalmente a todos los gobiernos se les acusa. Vamos a la... Ya, pero vamos a la pausa porque tengo que ir al receso y quiero seguir preguntándole. Un segundo, por favor, ministro. También siento, y esto lo voy a dejar en el aire, que los ministros de Dina viven en el país de las maravillas, ¿no? Que siempre quieren tapar el sol con el dedo y tampoco, tampoco, como diría Kennedy, o sea... Claro. Somos conscientes... Son conscientes de que están en una crisis, ¿no? Se ha asumido el gobierno en media crisis, yo creo que este es un gobierno muy... ¿De sobrevivencia? Un gobierno que ha demostrado fortaleza porque ha sobrevivido a 500 manifestaciones, todas violentas. ¿Y va a sobrevivir a Morán y a Colchado? Sin duda alguna, vamos a sobrevivir hasta el 2026 y no nos van a doblegar. Somos un equipo fuerte, gente honesta, preparada, y le damos todas las fuerzas que la presidenta necesita y que de hecho las está demostrando porque creo que ella tiene toda la catadura moral, tiene toda la fuerza, la fortaleza, la fortaleza para terminar su gobierno, demostrando su capacidad y trabajando a favor del país y no se va a doblegar por estas fuerzas oscuras. Vamos a la pausa, vamos a la pausa. Ay, doctor, cuando usted habla de... Bueno, en fin. Ya regreso, voy a ver. Milagros, respira. Vamos a hablar de lo... Vamos a tener el momento dulce. Las chocoperlas de pistacho, fina variedad de pistachos confitados, bañados en chocolate de leche, han sido premiados por el International Taste Institute de Bélgica con la máxima puntuación en el apartado Superior Taste Award. Perdón, no me venía la palabra. Estas chocoperlas de pistachos son absolutamente deliciosas. Si te gustan los pistachos, tienes que comerlas. Yo las he probado. En el Día de la Madre me las regalaron y me quedé más que feliz. Así que nada, gracias a la Ibérica porque siempre está sacando productos novedosos y con alta calidad. Regresamos y luego viene Miki Torres. Miki Torres que también, por supuesto, fue parte del Congreso pasado, ahora es asesor de la bancada y con él vamos a tratar todas las revelaciones que se están dando a partir del caso de los cocteles y su manejo en la fiscalía. Digamos, la versión de Jaime Villanueva, ¿no? Regresamos de inmediato. Fina selección de pistachos bañados en auténtico chocolate, premiadas por el International Taste Institute. La Ibérica, desde 1909, una joya para compartir.